Sin saber que existías, te deseaba, antes de conocerte, te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba, no hubo sorpresa alguna cuando te hallé. El día que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dije, son mi destino, y esos brazos morenos son mi hogar. Música Esos ojos me dije, son mi destino, y esos brazos morenos son mi hogar. Música Música